bienvenidos hermanos y hermanas a esta nueva reseña del black jaguar hoy les traigo aquí esta joya de la perfumería chalimar este es chalimar el eau de perfume ok esto es una joya de la perfumería este perfume es uno de los primeros perfumes comercializados mundialmente de los más vendidos también en el mundo y los perfumes que han marcado la historia de la perfumería este perfume fue hecho en la nariz detrás de esto en jake girl line de perfume se se hizo en 1925 este perfume lleva más de 100 años dando vueltas por el mundo y marcando la vida de miles y miles y millones de personas a nivel de todo el mundo y este perfume ha inspirado a cantidad de casas de perfumes nicho y no nicho a hacer sus creaciones este perfume ha sido la base y la referencia de muchos perfumes ok bueno jake girl line se inspiró en una historia de amor de la india para poner el nombre de salimar ok el emperador mongol mandó a construir el tal majal por la muerte de su esposa que murió dando a luz uno de los jardines más emblemáticos del tal majal se llama salimar y es el nombre de este perfume en que está los jardines tienen la forma es desde la botella está está aquí la tapita del perfume representa el agua entonces pues tiene mucha historia este perfume detrás de lo que es salimar ok bueno y algo muy importante que les quiero contar es que uno de los perfumes que me voló la cabeza y que me ha vuelto loco en la perfumería y que es un perfume costoso pero que yo siempre tengo que tener en mi colección se inspiró en este perfume para para hacer esa creación y es un perfume nicho y es un perfume de los más conocidos en toda la perfumería a nivel mundial y por todos los perfumistas y todos los que tienen que ver con este cuento de los perfumes o sea que ya ven la importancia que tiene este perfume en todo el mundo de la perfumería que la salida de salimar es mandarina y limón bergamota cedro su corazón es iris pachulí vetiver jazmín y rosa bueno su base es vainilla incienso apaponaco cuero sándalo sándalo abatonca admiscle civeta bueno mi gente vamos a estallar nuestra belleza de perfume vamos a disfrutar de este aroma quien piel en el papelito bueno este perfume es como una orquesta funcionando de una forma magistral donde todos los instrumentos por hacen su papel y forman un sonido súper mágico increíble todo como tan perfecto bueno eso es salimar es un para mí es uno de los perfumes más perfectos que hay en la perfumería elaborados hechos de tal manera que todos los ingredientes toman un papel importante y se siente con una burbuja como un aura alrededor de ustedes de olor espectacular y rico que hace que este perfume sea tan mágico y tan increíble lo que más se siente aquí es esto es un aura un perfume que crea un aura empolvada se siente amo estos perfumes que dan esta sensación empolvada lo que lo que lo más importante que se siente aquí bueno se siente una salida así cítrica pero pero cítrica más que todo por la bergamota pero al mismo tiempo se siente el iris un iris empolvado que le da esa sensación de empolvado rico magistral esa vainilla también que también forma parte de allí y hace esa conexión clava tonka es un perfume donde eso lo que más se siente el iris empolvado se siente cremoso es un perfume cremoso y fresco dulce tiene un toque dulce y al mismo tiempo en esa base tan salvaje que tiene se siente esa civeta que está ahí como escondida pero esto es un perfume magistral esto es una obra maestra esto es un perfume increíble también tiene esa sutileza de las de las flores flores blancas jazmín rosa es un espectáculo y sin sin hablar de esa base fuerte que tienen oscura que está camuflada por por todas esas flores pero que está ahí toda esa 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 base oscura para mí este perfume es como como es como una serpiente venenosa camuflada entre muchas flores que no se ve la serpiente venenosa que está allí porque están unas flores muy lindas muy tiernas muy bellas con un olor increíble pero detrás de esas de esas flores está una serpiente venenosa lista para atacar esa es la descripción de chalimar un producto un perfume sensual sensual súper sexy poderoso rico y sutil bueno épocas del año en que se puede utilizar para mí este perfume se puede utilizar todo el año se puede utilizar en frío en calor donde sería más protagonista sería en el otoño en la primavera y en el invierno pero tranquilamente también lo podrían usar en el verano no tienen ningún problema con eso en ocasiones se podría más utilizar en citas románticas en reuniones para ir a comer un restaurante para tomar un café para el trabajo para para cualquier ocasión donde donde puedan estar cómodos puedan estar bien y para para sentirse muy sexys y seductores y a gusto con este olor tan espectacular pienso que es un perfume unisex han sido vendido como producto como un perfume femenino pero para mí es un perfume unisex comprado por muchos hombres tiene una estela fuerte tiene una estela que por donde ustedes pasen se la van a sentir tiene una duración más o menos de 8 horas 10 horas en entre la ropa y la piel si se lo aplican les va a durar más o menos eso de 8 a 10 horas se siente y todo el tiempo lo van a sentir es un perfume que no es un perfume así súper bestia no es un perfume muy sutil pero todo el tiempo está ahí ese olor está ahí esa aura y esa burbuja y la gente se los va a sentir bueno mi gente el segundo perfume que les traigo es y los tengo mousse ravager la nariz detrás de esto es maurice roussel y la casa es fréer y mal que esta belleza de mousse ravager se inspiró en xalimar para crear la magia y la maravilla y la belleza y la isquimia que tiene este jugo este perfume mousse ravager se inspiró en xalimar bueno como les dije maurice roussel es la nariz detrás de de mousse ravager este perfume salió en el 2000 la salida de mousse ravager es bergamota naranja y lavanda su corazón es canela y clavos de olor bueno en su fondo tiene admiscle tiene vainilla tiene ámbar tiene abatonca tiene sándalo tiene cedro tiene madera de gallac tiene castor y bueno aquí maury roussel se inspiró en xalimar porque tiene ese mismo adn xalimar esa misma presencia el que el que le gusta a xalimar le gusta muy ravager sabe que se siente esa esa presencia de la base de xalimar pero como aquí echarnos en piel solamente en piel porque este pero me encanta como como huele en piel gustaba ayer esto es un espectáculo esto es un espectáculo de perfume gente este 100 100 salimar yo les decía que era una culebra como escondida entre flores esto en vez de ser una culebra escondida entre las flores esto es un león que se esconde entre los arbustos es un león o sea este es más este es un producto que se siente fresco por la lavanda cítrico o la bergamota pero también se siente bastante especiado porque tiene un corazón muy especiado rico pero un especiado dulce y cálido se siente ese mismo empolvado de xalimar espectacular y se siente toda esa esa dulzura que hay allí con la vainilla la batonca es una esposa es una maravilla se siente dulce se siente ambarado y aparte tiene el lujo y toda esa 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 fortaleza el cedro y en la madera de gallac y detrás de toda esa dulzura de ese empolvado y toda esa magia está ese ese león escondido que es ese castorio que está allí escondido y es admiscle que porque es un es un perfume muy admisclado donde donde esa es la magia este es un perfume más bestia es un perfume más salvaje pero sigue siendo un perfume bastante sutil bastante elegante pero salvaje al mismo tiempo es mucho más sexual mucho más seductor y mucho más llamativo en ese sentido que es a limar bueno este es un perfume muy grave eres un perfume unisex es un perfume yo diría que perfume bastante animálico pero disfrazado de dulzura de empolvado de toda esa magia que hay sobre él pero es un perfume que sigue siendo un perfume animálico espectacular y creo que es de la de una de las mejores joyas de la perfumería de los perfumes animálicos ricos y potentes y sexuales que hay en la perfumería esto esto es esto es mágico es un perfume para citas románticas para salir para salir con gente interactuar es una estela más o menos de una burbuja más o menos de un metro es un perfume que ustedes lo pueden llevar cuando van a una cita cuando están en una reunión por decir con no tantas personas en lugares donde no hay tanta gente donde la gente se les va a acercar más este perfume es protagonista y esto crea magia y hechiza o sea llama a las personas a que se acerquen a ustedes ok una muy buena estela por donde pasen se siente ese aroma tan sutil sexy seductor demostraba ayer dura duración yo diría que a mí me dura esto 12 horas dura muchísimo y hasta más en piel y en ropa dura muchísimo y lo que les digo más o menos no es un perfume mismo uno es un perfume bestia que lo van a sentir tan mejor no es un perfume que ustedes tiene una burbuja personal está alrededor de ustedes más o menos de un metro metro y medio donde el que se acerque a ustedes va a sentir esta sensualidad y ustedes lo van a traer con este con esta perfume tan sexy tan sexual que es muy raballera para mí es de los perfumes más sexuales y más atrayentes que hay esto es un bajapantis a nivel estratosférico es una locura y esto mejor dicho esto es una belleza ustedes se lo ponen y el que se le acerque ustedes tranquilamente van a triunfar se van a sentir sexy seductores y eso es hechiza me siento increíble con estas dos bellezas aquí en cada mano viendo este espectáculo de perfumes esto es una maravilla esto es una joya me encanta haberles traído esta reseña espero la hayan disfrutado de estas joyas chalimar y mobs rabayer dos perfumes que están conectados por la historia y de qué hay una conexión hay una este perfume es la base de este y la base de muchos perfumes ok los perfumes salvajes sexy seductores la historia de la perfumería espero les haya gustado saludos del black jaguar suscríbanse a mi canal denle me gusta a los vídeos opinen y díganme qué tal le gustó esta esta reseña que les hice de estas dos joyas que están entre mis perfumes favoritos en mi colección amo estos perfumes y con estos perfumes créanme que van a triunfar son perfumes sexy seductores increíbles saludos del black jaguar pero verlos pronto espero les haya gustado esta reseña y ya saben lo que siempre les digo vamos a morir vivan cada día como si fuera el último disfruten la vida intensamente